En donde quiera que estés, por más que quieras huir De mi existencia vas a escuchar a mi voz Por medio del ocutor, esta canción que te queda En donde quiera que estés, por más que quieras huir De mi existencia vas a escuchar a mi voz Por medio del ocutor, esta canción que te queda No le trates de cambiar, porque te vas a quedar Con la duda de saber, lo que te quiero decir Tal vez me puedas oír, de estar conmigo otra vez Ya una vez te pedí, que te quedaras aquí Ven que mi corazón te espera Si andas buscando el amor, decídete por favor No sabes donde lo encuentras Te amo y te quiero Te soy sincero Si es que estás escuchando mi canción Llama al señor locutor Y dile que de regreso estarás Y a mis puertas tocarás Te juro que no te arrepentirás Y el amor encontrarás Yo una vez te pedí, que te quedaras aquí Ven que mi corazón te espera Si andas buscando el amor Decídete por favor Tú sabes donde lo encuentras Te amo y te quiero Te soy sincero Te soy sincero Te soy sincero Si es que estás escuchando mi canción Llama al señor locutor Y dile que de regreso estarás Que a mis puertas tocarás Te juro que no te arrepentirás Y el amor encontrarás Te soñor locutor Feo Te amo y te you Te amo y teITE Te amo y te 과wards Te amo y te senate i oay